Carlos, un gusto tenerte con nosotros. Es un placer. No sé cuántas veces has estado, pero espero también estar más contigo. Sí. Nos toca hablar de la familia hoy día. Esa relación que existe entre padres e hijos. ¿Cuándo comienza esa relación? Pues comienza desde el principio, de cuando son niños. Es importante que uno pase tiempo con ellos de jóvenes, de niños, y que uno tome tiempo para pasarlo con ellos. Pero solo la mamá, ¿no? No, no, todos. El padre, la madre, todos tienen la responsabilidad de pasarlo con ellos. Es como dijo usted, es como uno dice que es como poner dinero en el banco, o ¿cómo se dice? Poner plata. Poner plata en el banco. Sí. Cuando son pequeños. Sí. E invertimos tiempo en ellos, en actividades, o en escucharles, o lo que sea. Es como poner plata en el banco. Sí. Bueno, es importante porque así comienza la relación con ellos. Sí. Y la confianza. Por ejemplo, yo ayer, después de que salga del trabajo, trabajando todo el día en la oficina, yo pasé tiempo, después fui a la casa, levanté a mi hija, fuimos al parque. Y pasamos un buen tiempo. Ella tiene tres años, una niña. Uno piensa, wow. Y es hermosa. Es, bueno, gracias. Uno piensa, es una niña, ella qué entiende, qué sabe, pero si entienden que uno pasa el tiempo con ellos, eso es como, es muy importante. Creo que mi hija tenía nueve o diez años y la llevé conmigo sola a un restaurante para comer. Ella se sintió, ella sintió como quiera una reina. Sí, claro. Una princesa en ese momento. Porque solo con papi, mami y hermano tuvieron que quedarse en la casa. Es tan importante invertir ese tiempo en nuestros hijos. Invertir el tiempo es muy importante. No importa que uno, que clase de trabajo tenga uno o la responsabilidad de uno. Uno debe tener el valor y el tiempo de decirle a la gente, no, mira, ahora no puedo salir, ahora no puedo ir con ustedes, yo tengo una responsabilidad con mis hijos, voy a pasar tiempo con ellos. Y eso es muy importante. Porque cuando comienzan de jóvenes, de chicos, uno puede dirigirlos en el buen camino. Y eso es lo que yo quiero hablar por un momento, que no importa lo que uno trata de ser, uno le puede dar dinero, le puede dar cosas, carros, pero el tiempo es lo más importante de la vida de ellos. Y ellos siempre lo van a recordar. Cuando mi padre o mi mamá tuvo conmigo, pasó el tiempo, fuimos al parque, fuimos a comer, un restaurante. Y eso es un valor, es muy importante en la vida de uno. Yo recuerdo escuchar a un joven, yo escuché esto, lo he visto tan bien escrito. Un joven que hizo algo malo, tan malo que la policía vino, le llevó y los padres tuvieron que venir. Y el padre le preguntó a este hijo, le preguntó, ¿y por qué has hecho esto? Y el niño le mire y le dice, para que me prestes atención. Mira, y es lo que hacen. Sí. Y es lo que hacen, porque no tiene la atención del padre o de la madre en la casa. Porque uno piensa que por lo menos que estén en la casa de uno, uno hace, por lo menos que uno les dé de comer, uno les dé de techo, que esa es la responsabilidad de uno. Pero realmente hay más que eso. Va más allá. O más adelante que eso. Mucho más. Por ejemplo, cuando están de niños y uno pasa tiempo con ellos, luego llegan a la edad de jóvenes. La edad de jóvenes ya es otra cosa que podemos hablar por mucho tiempo. Pero cuando llegan de jóvenes, que uno, pero de chicos, comienza la confianza de uno. Cuando uno empieza a hablarles a ellos y dirigirlos en la vida de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando están jóvenes, luego empiezan a ir a la escuela. Cuando llegan a la escuela, uno no puede estar con ellos todo el tiempo. Y tienen otras influencias en su vida que no son realmente positivas. Hay mucha influencia negativa en la vida en estos tiempos como ahora. Y uno espera que uno, cuando lo que uno les ha enseñado en la casa, que ellos lo lleven en el corazón y lo puedan escuchar. Y cuando llegan a influencias que no son positivas, que ellos recuerden lo que uno les ha enseñado y digan, no, no, mi padre me enseñó que no, eso no se debe ser. O la voz del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo mismo. Y uno les enseñó la vida y el Espíritu Santo les habla y les dice, no, no, ese no es el buen camino. Pero todo comienza con el tiempo con ellos. Pasando tiempo con ellos, cuando llegan a la edad de jóvenes. Yo he visto muchas familias que tratan de dirigir o correctar a los jóvenes a la edad de 12, 14 años. Pero ya no se puede porque perdieron el respeto. El respeto de la familia, porque comienza de jóvenes. Y cuando llegan a los 12, 13 años, si la familia no les está dando lo que ellos necesitan. Buscan otro lugar. Ellos buscan en otro lugar. Y luego, por ejemplo, uno mucho escucha en esos tiempos de las pandillas. Las pandillas. Y muchas veces lo que buscan pandillas es porque buscan una familia. Sí, buscan esa relación que necesitan. Esa relación o ese amor, según amor, pero es violencia. Pero el amor lo comienza en la casa. Si uno puede darles el amor en la casa, es lo más importante. Es como plata en el banco. Yo me refiero otra vez a eso porque así es el tiempo. Y cuando se equivocan dentro de la casa, cuando hacen una decisión y la decisión, el resultado de la decisión es algo negativo. Ese no es el tiempo de darles palo. Ese es el tiempo de acariciarles, de ayudarles y de explicarles cómo es que una decisión mala traerá algo negativo. Sí, hay consecuencias. Cuando uno hace algo mal, por ejemplo, en vez de regañarlos, yo entiendo que sí hay consecuencias. Uno tiene que dirigirlos. Pero a la misma vez, hay que enseñarlos lo que puede causar estas malas decisiones en la vida de ellos. Y es lo que uno debe entender, de ayudarlos, apoyarlos. Y uno puede hasta demostrar parte de la gracia que Dios nos muestra, podemos también hacerlo a ellos. Sí, dirigirlos, enseñarlos. Mira, así es como debe de ser. O realmente enseño cómo el buen positivo es la vida de uno. Y es lo que es importante. Yo recuerdo cuando salí de la casa y ya estuve tomando mis propias decisiones, yo dije, bueno, ahora soy libre. Yo tengo la libertad, mi vida. Yo puedo hacer lo que quiero. Pero lo interesante, Carlos, es que casi hice lo mismo que cuando estuve en casa. Sí. Muy poca variedad de lo que había hecho en casa. Sí. Porque, como dices, tuve esa relación con mis padres y ellos me hicieron ver la credibilidad. Lo aprendiste. Sí. Lo aprendiste de joven, de niño. Sí. Y lo que uno aprende de niño es lo importante en la vida de uno. Sí. Eso llega realmente a ser parte de su naturaleza propia. Es natural. Sí. Llega natural porque uno piensa lo que es bueno, lo que es malo. Y es natural para cuando uno comienza de jóvenes, es natural la vida de uno. Tenemos menos de un minuto. ¿Cuándo comenzamos toda esta relación? O de jóvenes, de niños, de bebés. De bebés. De comienzo de muy chico la vida de uno. Yo lo importante que lo que puedo decir, yo puedo darle un ejemplo o una palabra. Es que uno tome el tiempo con los niños, con los hijos de uno. Pero no importa si es un padre o una madre, la madre en la casa. Unas madres viven, no trabajan en la casa, pero viven en la casa todo el tiempo, ¿verdad? Y uno puede ayudarles a ellos también. Y hablando de tiempo, se nos ha ido. Carlos, muchas gracias. Y que Dios lo bendiga. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.